Durante esos años que estuve sin saber nada de ella, para mí fueron duros, porque a la hora de la comida, a la hora que íbamos a acostarnos, me hacía falta que me dijera buenas noches, mami. Y ella salía, porque anduve en Guatemala, paseando, y ella regresaba a la casa. Eso fue, bueno, es una vida tan cruel que uno sufre demasiado. Y yo digo que más por eso, ahora soy diabética, porque de ver el sufrimiento que yo no hallaba a mi hija, yo decía, ¿será que me la mataron? Pero el corazón no le daba que ella estaba muerta. No me daba que estaba muerta. Yo sabía que estaba vía, pero que en algún lugar tenía que estar y ella no podía comunicarse conmigo. ¿Y le ponías velitas? Sí, desde que salieron mis hijos, yo compraba los paquetes de que traen 16 candelitas, yo ponía una diaria. Entonces, para irlos cuidando en el camino, bueno, esa era mi devoción o mi creencia, ¿verdad? En la vida de la Guadalupe, y yo le decía, pues, de que salgan de camino ellos, cuídarmelos en ese camino. Cuando ellos tenían problemas, yo ya lo sabía. Las velitas me ponían la lucita tan chiquitita que ya se me apagaba. Yo doblaba rodillas y me ponía a orar y a llorar. A llorar que me librara a mis hijos de ese peligro en que habían quedado. Gracias. 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 Gracias.